Hola chicos y chicas, os voy a presentar a una vaca que se llama como yo, la vaca Victoria. Es un cuento muy divertido que hay que darle un poco de a la imaginación. Empieza aquí, esta es la vaca Victoria, se muere la vaca Victoria y así se acaba la historia. ¿Creéis que puede acabar tan pronto? ¿O hay aquí mucho más? Venga, venid a la biblioteca a averiguarlo. La vaca Victoria, como yo, que me llamo María Victoria.